Mi nombre es Gloria Valerín, yo soy de Costa Rica. La violencia afecta todos los ámbitos de la vida de las mujeres y la política no es una excepción. En la política la violencia tiende a disminuirnos, tiende a difamarnos, tiende a amenazarnos. Porque lo único que persigue esa violencia es que las mujeres abandonemos los puestos que hemos conseguido a base de tanto sacrificio. Y ante eso la respuesta nuestra tiene que ser una respuesta de coraje, de valor. Valor que podemos sacar inclusive del apoyo de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Porque en el mundo somos más los que creemos en los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás.